Bueno, esta canción va de uno que está trabajando de camarero siempre los fines de semana por la noche y se quiere ir a su casa de una puta vez, pero no puede porque tiene que trabajar. Ayer quise amarte, pero la luna brillaba demasiado. ¡Gracias por ver el video! Olvide el tiempo que había estropeado de obligada juventud. Partí en trozos ese rato disecado de noche azul. Quiero que sepas que me pongo tu ropa cuando no estás tú. Partiría contigo y con London en su barco siempre más al sur. No puedo ni compadecerte porque me lo impide el sueño. Y aunque seamos pequeños quiero ver tu desnudez para escribir en braille por toda tu piel. Y que esas becas tuyas escriban tan bien que si ahora acaba el mundo me voy satisfecho. Por haberte conocido y por el tiempo que he pasado contigo. Contigo 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 contigo. Es que recasco.